Ciencia a la Carta La Carta es formada, como saben, por Javier San Pedro, científico, periodista, se doctoró en Genética y Biología Molecular y fue investigador del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa de Madrid y del Laboratorio de Biología Molecular del Medical Research Council Cambridge en 1995, comenzó a publicar artículos de investigación científica en el país y en el sitio web de ese mismo periódico donde ha dirigido algunos blogs de contenidos científicos. Actualmente sigue escribiendo columnas en el país y colaborando en materia la sección del mismo periódico. Entre algunos de los libros que ha publicado podemos citar Con qué soñan las moscas, del 2004, El siglo de la ciencia, 2009, Destruyendo a Darwin, 2013, Un mundo en la lavadora. A su lado, Pérez Tupiñá, ya lo conocemos del año pasado, es químico, bioquímico, director y presentador del programa de divulgación científica El cazador de cerebros en la 2, de televisión española. A nivel profesional y dependiendo del día, se siente escritor, presentador de televisión, guionista, productor, conferencista, también consultor de empresas y organismos internacionales, emprendedor, coach y dentro del ámbito de la comunicación científica, en función del nivel de crítica con que se escriba, pues se define como divulgador científico o como periodista. Como escritor es autor de los libros de divulgación El ladrón de cerebros, 2010, Rascar donde no pica, 2012, El sexo en la consulta médica, 2013, La ciencia del sexo, también 2013, El ladrón de cerebros, Comer cerezas con ojos cerrados y A vivir la ciencia, el 2020. Desde el campus de alcohol les agradecemos su disponibilidad a participar en este experimento. No sé si antes se ha realizado en algún lugar, pero no sé, te lo quería preguntar antes. Igualmente a Javier del Pino, que nos lo haya dejado a la pareja de su programa. Un saludo también para Javier. Y bueno, muchas gracias. Entonces, quizás para romper el hielo, bueno, yo te quería preguntar cómo conseguiste entrevistar a Daniel Kahneman, ¿no? Hace pocos meses, ¿no? Que no daban entrevistas a nadie. Sí. Bueno, oye, antes de responder a tu pregunta, pues bueno, gracias por tenernos aquí. Buena nit a todos. Y no, habíamos pensado, porque en algún momento pensamos incluso de sacar diapos, digo, pero esto no representa la radio, ¿no? La pareja científica esta de los domingos que nos ponemos delante de un micro a hacer un poco eso, ¿no? A revisar la actualidad científica de la semana y siempre luego tener algún entrevistado con quien profundizamos en algún tema en concreto. Y no sé, ¿tú tienes algo que decir antes de que empecemos a responder preguntas? No, no, yo no he venido aquí a hablar. He venido a hablar de mi libro. Eso le pasa, te pasa alguna vez, ¿eh? Que ha habido varias, no varias, tres o cuatro veces que estábamos escuchando a algún entrevistado o incluso yo explicando alguna cosa y Delpino te dirige la palabra y tú de repente digo, ¡ay! Es que estaba como escuchando. Porque normalmente estás haciendo la sección y piensas, bueno, escuchas lo que dicen, pero piensas a ver qué voy a opinar después o qué voy a decir o qué voy a preguntar. Y tú estás allí en tu mundo. Sí, solo tengo un mundo interior que no recomendaría invadir a ninguno de los presentes, pero realmente concentrarme en un tema durante un tiempo muy largo no es mi especialidad. Para eso te damos a ver qué voy a opinar. Allí de temas de actualidad científica a comentar, ¿no? Pero, ¿tú qué quieres? ¿Que empieces a preguntar aquí directamente sin media palabra? Pero eso es la jam, la improvisación científica. Es verdad, ¿sabéis que para hacer una jam session hay que estudiar un montón antes de salir al escenario? Y este no ha sido nuestro caso. ¿Cómo? ¿Cómo que no, Javier? Vamos a presentaros el resultado de toda una vida de reflexión profunda sobre las cuestiones más importantes de nuestro tiempo. Llevamos seis años. ¿Llevamos seis años con el programa? Desde septiembre de 2016, seis años, cada domingo, revisando la actualidad científica. Eso es como un conocimiento acumulado que te permite improvisar sobre... Acumulado. Se ríe. Eso está explotando. No, a ver, yo te respondo lo de Kahneman. Daniel Kahneman, quien algunos lo conoceréis, otros no, obviamente, es un psicólogo muy famoso por haber investigado en la... Hay muchos psicólogos que han investigado en la parte más irracional del ser humano, pero de alguna forma sus estudios fueron pioneros en aplicarse al ámbito económico y sobre todo a marcar qué sesgos cognitivos nos influyen en nuestras decisiones. Y es verdad que le dieron el premio Nobel de Economía a un psicólogo y ha escrito libros bien dados, yo creo, porque la economía antes de Kahneman, bueno, antes de esa corriente de pensamiento psicológico, daba por hecho que la sociedad es un conjunto de agentes racionales, cosa que evidentemente no es el caso, o sea, esto no es así, ¿no? De manera que todos los modelos económicos estaban mal, así que el premio Nobel de Economía está muy bien dado, sin duda. Sí. Además, antes estaba en el tren y había un... estaba viendo como feeds de YouTube, de cosas que lleguen, y salió, que es un clásico, que es el Game Theory, ¿no? Este decir, oye, si a usted le doy 100 dólares, hay una condición, tiene que dar una parte a una persona desconocida que tiene a su lado. Y solo se quedará en esa cantidad si la otra persona acepta el trato. Y pues muchas personas dicen, bueno, pues yo le doy 40, o le doy 30, o le doy 50, y normalmente las personas aceptan. Bueno, pero hicieron experimentos en plan, ¿y si le doy de los 100, le doy un dólar? O dos dólares. Si fuéramos seres racionales, pues la otra persona pensaría, jope, qué cabrón eres, pero mejor quedarme un dólar que no quedarme nada. Nadie actúa así. Nadie actúa así. Todo el mundo dice, fuera, porque la emoción de la indignación pesa más que el premio. Era el cálculo racional de por 100 dólares. Claro, pero luego pensaron... Otro ejemplo. Si tú pierdes dos entradas para el teatro que te han costado 100 euros, pierdes las entradas, no te vas a gastar otros 100 euros sin sacar otras dos entradas. Ahora, si lo que pierdes son 100 euros, es muy probable que compres las entradas por 100 euros. El resultado es el mismo, pero de alguna manera lo primero es que no voy a gastarme dos veces. Claro. Pero además fijaros la parte más poco intuitiva, porque este experimento... ¿Estabas atendiendo? Sí, sí, sí. Este experimento de los 100 dólares, de repartirlos, pues después lo hicieron con diferentes subtipos de poblaciones, a ver si había diferencias, por ejemplo, entre ricos y pobres. Y lo que asumían era que una persona pobre tendría más probabilidades de aceptar el euro o aceptar los dos euros, aunque fuera injusto, que una persona... Y al contrario, las personas... O sea, el rico... El rico... Mira, oye, pues dame dos dólares y que te follen. O sea, perdón. Pero... Dos dedos, dos dedos... Sí, es que... Pero lo contrario a lo que la intuición pensaba. Entonces, ese... Daniel Kahneman, que publicó dos libros muy influyentes, pues es verdad que es una persona muy difícil de entrevistar y yo llevaba un tiempo intentando a ver cómo acercarme a él. Por medio de la editorial lograron contactar con un asistente suyo que nos puso en contacto y allí yo creo que apelando a... Le envié un mail así, muy apelando a la... Que éramos un programa de la televisión pública y educativo, no sé qué. Y Ibai dijo que sí. Y... A ver si es que estaba perdiendo la cabeza. Sí, la primera pregunta que le hice era si había... ¿Está usted bien? No, si había respondido utilizando el System 1 o el System 2. Porque él publicó que a veces tomamos decisiones utilizando el Sistema 1 de pensamiento, que es el rápido. La mayoría de veces pensamos de manera rápida y decimos, oye, pues esto o lo otro sin reflexionar mucho. Y el System 2 es el sistema lento. Y él se quedó pensando y dijo, no, System 2. Como diciendo, System 1 me decía, no, ¿para qué voy? Y además nos recibió en su casa. Pero dice, bueno, es telepública y tal. Pues lo pensé y aceptó. Y bueno, fue uno de los hitos del programa. Desde entonces el programa entró en un anticlímax, francamente. Claro, entonces ahora la televisión española nos dice, no, no, pero tenéis que tener supercerebros como el de Kahneman. Digo, ya, mira, venga. Es como el Barça que gana una Champions y ya al año siguiente más. Es lo malo de ganar, pero es lo mismo al año que viene. Ah, y no sé, si tenéis inquietudes, ¿no?, que nos pregunten. Sí. Y nosotros veis que nos enrollamos con cualquier cosa. Que empiecen la última cima de allá. Ah, no, el que salva todo es el técnico del sonido. Bueno, sí. ¿Qué temáticas? Ahí hay una pregunta. Ah, bien. Si no, podría preguntar. Perdón. Pues yo te entenc. ¿Tú entens catalán? Sí. ¿Qué opinión de la relación ciencia-agedrez? Ah, ciencia-agedrez. ¿Tú sabes de eso? Bueno, que realmente ya no hay ninguna relación porque desde que Deep Blue ganó a Kasparov, digamos que se ha convertido en un problema técnico. ¿Sabes a qué juego él no ha conseguido ganar ningún ordenador todavía? Al Tetris. Porque es un problema de los que los matemáticos lo llaman no polinómico. No hay manera de reducirlo en polinomio. Y entonces no hay forma de diseñar un algoritmo que trabaje en un tiempo eficaz. Bueno, ¿no creéis en serio que el ajedrez solo enseña a jugar al ajedrez? Eh, bueno... Claro, claro. Es que me imagino que detrás de esta pregunta hay algo más. Había algo. ¿Sabes? Que, 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 que... Yo soy... Bueno, eso me refería yo a relación. Si había relación entre la ciencia y el ajedrez, comprobar. Si sabíais de alguna, no sé, pues algún escrito o alguna... Yo no... ...de gente que habéis tratado. Bueno, no lo conozco... No, 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 no conozco un estudio científico sobre... Vamos, por supuesto que hay cálculos de probabilidades. En fin, son estudios, digamos, de bajo nivel, ¿no? Pero no conozco, aparte de lo que se ha hablado de la inteligencia artificial, ¿no? Sí que hay un, una, una carrera de armamento, ¿no? Entre el cerebro humano y, y la, y los juegos de azar. Han ganado el póker, han ganado las máquinas, han ganado el póker. Que, como sabéis, es un juego que no depende tanto de qué cartas te hayan tocado, como de las que tu oponente crea que te han tocado, ¿no? Y eso requiere una habilidad psicológica que resulta que las máquinas también nos superan ahí. Yo no conozco un estudio de la jerarquía que te voy a interesarte. Tengo un amigo en el periódico, le han hecho, le han hecho García, que es un crack en esto, un hombre muy curioso, y que seguro que nos podría decir algo más inteligente que yo sobre esto. Yo, 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 yo... No, no, pero yo exploré una cosa. Es los peones. Yo sí, que sé un poco, pero bueno, sé las normas. Pero no, pero mira, había un tema de, para el final, un jugador puede ser más arriesgado o menos en su juego, ¿no? No, no lo sé. En función... Sí, entonces, había una... Soy muy amigo de Miquel Urmeneta, que es el que antes era dueño de Kukusumushu, que es un personaje muy singular, que ahora se ha metido mucho en el tema del ajedrez, porque en Pamplona lograron que viniera el Karsen, Karsen se llama, ¿no? Y a partir de ahí conoció todo ese mundo y quería hacer un experimento con Karsen y con otras personas que era de... en realidad, es que claro, no sé si lo puedo contar, pero bueno, digamos que sin entrar en detalle, quería hacer jugar a jugadores de ajedrez en diferentes condiciones. Por ejemplo, con anoxia, con cámaras... Y me pidió que le buscara cosas... O sea, con poner un poco más de ansiedad, o sea, un poco la toma de decisiones... Si se puede hacer más arriesgado... Sí, cómo afecta y tal. Y luego creo que había algo, pero no sé si es muy sólido, sobre cómo el hecho de jugar desde pequeño a ajedrez te puede organizar un poco la mente, o estas tomas de decisiones, pero eso se podría... Seguro que si ponemos en PubMed algo sale. Sí, pero ahora quedaría muy mal. Sí, claro. Bueno, si las preguntas van a ir todas en este plan, mejor nos vamos. Yo, por seguir con la historia de la inteligencia artificial, en el Go, que yo sepa no en el ajedrez, pero en el Go, que es este juego chino que dicen que es todavía más complejo, hay algunas estrategias de alto nivel, no mover una ficha, sino diseñar una estrategia de alto nivel, que los grandes maestros, los grandes maestros chinos, habían desarrollado durante siglos, como jugar por las esquinas, o en fin, que tiene una serie de conceptos de alto nivel que los demás ni siquiera entendemos. Y el ordenador, que en este caso era el de Londres, el de los de Google, DeepMind Zero, se llama porque aprende desde cero, jugando contra sí mismo. Resulta que el ordenador supo reproducir esas técnicas ancestrales de alto nivel y además se le ocurrieron otras dos que ni todos los maestros chinos que nos ha dado la historia habían llegado a concebir nunca. Y son también estrategias de alto nivel, de nivel abstracto, como la que yo he oído que tenéis los jugadores de ajedrez, que no estáis pensando si me van a comer al fin, sino que estáis pensando a otros niveles de abstracción más grandes. Esto yo creo que es una de las claves de la inteligencia artificial, es decir, porque tú puedes imaginar un software que tenga en mente, en su mente, todas las jugadas que han hecho los grandes ajedrecistas o jugadores de Go, o lo que sea, y sepa elegir de todas las que se han hecho, porque ha visto todas esas partidas, ha analizado todas las partidas de la historia, y las sabe todas, y de todas esas partidas de Go, sepa elegir la mejor jugada. Pero lo que ha hecho ese software, acababa de contar Javier, es hacer jugadas que no se habían hecho nunca. La creatividad, o sea, es decir, ya no es aprender, es ir más allá. Y eso es un poco lo que da a veces vértigo de la... Bueno, y acabo de ocurrir hace poco, en una cuestión de un gran interés científico, que es la estructura de las proteínas, cómo se pliegan, el folding. Porque, bueno, entendemos bien cómo una secuencia genética define la secuencia de aminoácidos en una proteína. Pero el problema de que una vez que tienes esa proteína, puedes tener 300 o 1000 aminoácidos de 20 tipos, unos son positivos, otros negativos, otros isofóbicos, otros polares o apolares. Entonces, vamos, llevamos muchas décadas fracasando en predecir a partir de la secuencia cómo va a plegarse la proteína y es de ese plegamiento lo que se deriva a su función. Al final, no de una mera línea, una información unidimensional de secuencia. Y realmente la maquinarista que vuelve a ser otra vez alfa... Alfa Go. Alfa Go, bueno, no Go en este caso, alfa... Alfa Fold. Alfa Fold. De Dick Mike, de Google. En Londres tienen un centro de investigación muy serio. Que seguro os conocéis porque... Bueno, algunos de vosotros me refiero, perdonad. A veces se me olvida que estoy hablando para el público en general a veces. ¿Llevamos seis años haciéndolo? Lo de hablar para el público en general. Eso es lo que vas haciendo tú. Yo imprimo ciertos niveles. Y es curioso porque ahora Meta... Ah, sí, que ese problema es muy... Bueno, que eso te saca foldings, o sea, formas de plegamiento de proteínas a partir de la información genética. Te lo saca como churro, vamos. Y ahora, no sé si viste que hace dos semanas o tres, Meta, de Facebook, sacó una herramienta para predecir estructura de proteínas también. Sí, 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 salió hace... A mí me lo dijeron un científico así, digo, no me suena de nada. Y salió hace tres semanas, es decir, la estructura de las proteínas es clave, bueno, para diseño de fármacos, para infinidad de cosas, pero sobre todo en biomedicina. Es una de las revoluciones tecnológicas que harán mejorar desde diagnósticos a medicina de precisión, a todo. Sí, 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 el diseño de fármacos, porque si sabes cómo se va a plegar una proteína, puedes escribir la partitura para que eso te salga así, ¿no? Es un avance formilloso. De hecho, hasta hace un par de años estábamos hablando de eso, coge el teléfono. Hasta hace un par de años estábamos hablando de eso como una de las grandes promesas de la inteligencia de la idea. Pues ya está, se ha cumplido. Sí, sí. ¿Límites? ¿Debe haber aquí límites? Preguntan aquí si hay límites en la inteligencia artificial. Límites éticos te refieres, ¿no? Límites éticos. Sí, 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 total, total. Porque es algo que los científicos a veces... ¿No? ¿Sos vayáis un poquito? Es que nunca se apliquen, o sea... No hay límites. Sí, debe haber límites éticos. Para los del final de la... Se preguntan los límites de la inteligencia artificial, sean éticos, éticos sobre todo, ¿no? Es que nunca se cumplen. Lo que se puede hacer, se hace. Si algo no se ha enseñado la historia de la tecnología, es eso. Y no se van a cumplir. Entonces, yo prefiero, honesto, sinceramente, que lo hagan los científicos civiles antes que los militares. Y que no nos enteremos nadie de lo que están haciendo. Que es lo que va a pasar si no lo hacemos los civiles. Entonces, hay un ejemplo que no tiene que ver con la inteligencia artificial, tanto como con la virología, ¿no? Acabamos de salir, vamos, si es que hemos salido de una pandemia muy grave, con más de 15 millones de muertos. No sé si me estoy, si me estoy goplando o no, si este está pagado, ¿no? Este está pagado. Igual es este. Me acoplo con el de PESA. Igual, no, lo pago, mientras hablas. Con la historia de los virus, hace... Hay... Hemos visto algunos virus que se propagaban menos, ¿no? Desde los primeros coronavirus, tenían menos capacidad de propagación. Pero ahora, ¿se me ha ido bien ahora? Yo si utilizas este y apagas la creación... Vale. No. Venga, no sé si ya está. Pero es que... Mientras, Javier... Claro, es que ya no solo inteligencia artificial, todo el uso de datos, o sea, es un tema... O sea, yo estaba este lunes, conocí a una abogada que trabaja en temas de privacidad asociados a temas de datos, ¿no? Hola. Y no me acuerdo qué ejemplo me dio. La policía está utilizando algunos datos. Si yo me pongo a escribir un mail a un compañero diciendo, oye, si ponemos una bomba en tal sitio, esto saltan las alarmas, dice, claramente saltan. Pero, y eso nos parece bien. Seguridad hasta cierto punto. ¿Dónde está el límite? ¿Vale? Porque, por ejemplo, hay radares en las carreteras, pero a ver, Google sabe. Porque yo cuando pongo el Google Maps y voy de un sitio a otro, me dice, estás yendo a tal velocidad. Entonces, podría si quisiera informar. Si esto fuera China, informaría... Aún así, los responsables de tráfico creen que es buena idea, aunque la gente sepa dónde están, porque tú reduces, ¿no? Si sabes que va a venir un radar, reduce la velocidad, que es de lo que se trata, al fin y al cabo. No se trata de ponerte una multa, se trata de que no te pase de velocidad. Y entonces, incluso saber dónde están los radares, pues cumple su función, ¿no? No, no, pero yo lo que digo es que sabe que me estoy pasando, aunque no haya radar, sabe que estoy yendo más rápido. Y podría informar a la policía de que he ido más rápido. Incluso, claro, hay temas de espionaje, temas de investigación. O sea, aquí yo he tenido unas conversaciones por WhatsApp, no digo quién sea, es que si mi pareja quisiera saber si yo he sido infiel, allí está, ¿sabes? Es decir, cómo estos datos pueden... O sea, todo el tema de la... Pero no quiere porque ya conoce a Pérez. No, claro, ella obviamente se fía. Sí, sí, claro. Bueno, volvamos a lo del virus, porque... No le interesa este tema, no le gusta hablar de esto. Sí. Hay virus que se propagan menos, pero eran muy letales, ¿no? Como los primeros de la pandemia, causaban mucha mortalidad. Y las últimas variantes, esta es la variante Somicron, de las que hemos oído ahora este año, se propagan más, pero son menos letales. Bueno, hay un laboratorio americano que ha mezclado las partes adecuadas de un virus con el otro, de manera que ha podido obtener un virus que se propaga mucho y además es muy letal. Claro, cuando un político oye esto, se lleva las manos a la cabeza. Pero es que si eso se puede hacer, se va a hacer. Y yo creo que es mejor que lo hagan científicos civiles o lo publiquen en las revistas científicas que leemos los demás. Porque si no, lo van a tener en un laboratorio donde lo suele tener el Pentágono o en cualquier sitio todavía peor. Ya hubo un caso con la gripe. Se ha apagado una pantalla. Yo no he hecho nada. Se ha apagado. Es lo malo de venir a la Politécnica. Hubo un caso con la gripe. Había una gripe muy mortal, pero que no se transmitía entre humanos. Se llamaba H5N1. Era un virus de origen aviar. Y dos grupos, uno americano, otro holandés, averiguaron con experimentos sistemáticos cuáles eran las cinco letras del ADN. Eso sabéis que el ADN es G-A-T-T-C-C-A. Pues bueno, había cinco letras que cambiándolas convirtías el virus en un eficaz transmisor de persona a persona sin tocarle la mortalidad que tenía, que eran los reíros del coronavirus. Era superior al 50%. Este coronavirus rondaba el 0,1%. Y se ha cargado a 15 millones de personas. Bueno, cuando enviaron los trabajos para su publicación, estos dos laboratorios, que os digo, los asesores de la Casa Blanca, estaba Obama por entonces, dijeron que eso no se podía publicar, que eso era una cuestión de seguridad nacional y que no se publicaba. Se montó un pollo que no recordaréis porque hace muchos años. Tuvo que intervenir la Organización Mundial de la Serrón, los 10 o 12 mejores biólogos de gripe del mundo, insistiendo en que eso debía publicarse, que esa información debía publicarse. Y así fue, se publicó. Si un terrorista quiere hacer eso, le deberían dar un premio, porque no es nada fácil. Pero la información está ahí publicada. Y yo creo, es mi opinión, no todo el mundo está de acuerdo con esto. Conozco muchos científicos que no están de acuerdo y de nuevo ningún político está de acuerdo con esto. Yo creo que los resultados deben publicarse, deben llevarse a cabo por científicos civiles y publicarse, como se publica la ciencia, en las revistas que podemos consultar todos, los que queramos o los que puedan entender el tema de estudio. ¿Qué pasa? ¿Os habéis callado o qué? ¿Qué miedo? ¿Qué era la pregunta? Se estaban buscando la secuencia del virus para fabricar. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería preguntarle una cosa. Igual que se hizo la clonación de una oveja con la famosa Dolly, y parece que la cosa... Ha habido otros intentos, creo, pero como que no se oye nada, no se dice nada. ¿De verdad que no se está intentando clonar seres humanos? No, es que... Un Putin o algo así para que siga ahí con las uñas. Salimos todos a escaldar con la historia del veterinario coreano, que hizo uno de los mayores fraudes científicos de la historia de la ciencia, se inventó de gaba a robo la clonación humana. Pretendía generar una industria en Sudcorea, una industria de obtención de óvulos a partir de estudiantes universitarias, fundamentalmente, y dedicarse a clonar para medicina. Y... No, se sigue investigando en clonación, y en clonación humana, pero nadie está intentando hacer un individuo, una persona o nada parecido. Lo último que sabemos de esto es que antes había un límite a una semana, un límite legal de una semana. O sea, tú puedes clonar un embrión y dejarlo que se desarrolle una semana en un cultivo, pero no podías pasar de la semana, o no puedes pasar de la semana, ni implantarlo en un útero. Y en ese estado está la misma legislación, pero los científicos que se dedican a esto creen que... Disculpad. Creen que habría que aumentar ese límite, no para implantarlo en un útero, sino que podemos saber mucho más de la biología humana en un periodo tan crítico como ese, donde se generan malformaciones, donde se generan gran parte de las... enfermedades que afligen a la especie humana, ampliándolo unos días más. O sea, estamos hablando de que en vez de una semana sean diez días o dos semanas. No hay nadie implantando esto, y además los... quienes han dicho que lo estaban haciendo son una pandachala. Había un ginecólogo italiano que se llamaba Antinori, se llamará, vamos, Severino Antinori, que decía que tenía una... que ya estaba clonando humanos habitualmente y que tenía una fila de mil personas en la lista de espera. Era todo mentira, y el tío se no sabía ni lo que estaba hablando. Los otros eran una secta, era una secta... se llamaba raeliana, un chalado, que quería llevarse a un millón de personas clonadas a la galaxia de Andróme. Además, hacerlo en una... creo que en alguna isla, igual que hay paraísos fiscales donde puede haber temas de económica, pues hay como islas... Ah, aquí no hay legislación... Bueno... Aquí lo permitiríamos, ¿no? Algunos habréis visto Los niños del Brasil, una película con Gregory Peck, era un científico que quería clonar a Hitler. Bueno, no un científico, no, era el doctor Mengele. Gregory Peck era el doctor Mengele que quería clonar a Hitler, en Brasil, por alguna razón. De tal manera, la clonación, claro, no tiene interés militar, ¿no? Es como... Tú puedes clonar a Hitler, pero lo más probable es que... Sin el apoyo social y militar que tuvo Hitler, pues... No, y sobre todo, la gran limitación es que... Y ahí se ve en clonaciones animales que los recién nacidos... O sea, hay un montón de problemas genéticos. O sea, el individuo que nace, tú no quieres un hijo que se parezca a tú, pero que le falle de repente, tenga un cáncer prematuro, tenga una lesión de no sé qué, tenga problemas genéticos. Entonces, no tiene ningún sentido... Lo que sí hemos visto, alguno os acordaréis, es estas dos niñas chinas que un científico chino, pues hará cuatro o cinco años, les editó el genoma para evitar que... O sea, para protegerlas contra el SIDA. Esto estaba prohibido, sigue estándolo, porque el consenso científico es que la técnica no es segura todavía, puede generar malformaciones, mutaciones en lugares donde no los esperas. Así que el chino este avisó, se lo dijo al mundo cuando ya habían nacido las niñas, por lo cual ya no hay prohibición que valga, eso son dos niñas, dos personas perfectamente normales, además deben tener ahora pues esos cinco años y están perfectamente, por todo lo que sabemos. El científico estuvo en la cárcel y no sé si seguirá ahí o qué, pero las posibilidades estas de las que hablamos de la edición genómica con CRISPR son técnicas para evitar el genoma humano y que además son muy eficaces y bastante relativamente fáciles de aplicar. Pues se ha hecho, al menos en ese caso. Tenía una segunda pregunta que si no me la respondéis vosotros ya, creo que no. Hay un marido. Es un tanto en el tema psicológico. Si un abogado pierde el juicio, ¿se vuelve loco? Es un chiste. Si un abogado pierde el juicio, es de tortosa. Ostras, no lo había pillado. Qué bueno. ¿Qué me es? ¿Qué me es? Allí el fondo. Hola, buenas noches. En primer lugar, daros las gracias por haber venido y divulgarnos tantas cosas. Y luego quisiera saber qué opináis sobre los alimentos actuales, si la micronutrición sigue vigente o creéis que hay que complementar en general? Y en particular, ¿qué opináis sobre complementar con melatonina, como antioxidante o antitumoral incluso, si sabéis algo al respecto? El campo de la nutrición es muy complejo, porque hay muchos intereses. Y yo soy bioquímico de formación y yo empecé el doctorado y el programa de doctorado se llamaba Nutrición y Metabolismo. Y hice el DEA y estudié bastante sobre eso. Y me fijé con una cosa, yo lo hice en Tarragona y allí investigaban los efectos positivos del vino tinto en la salud. Yo, ah, mira, qué curioso. Efectos positivos. No los efectos del vino tinto en la salud. Y del jabón ibérico. Y del jabón ibérico. Ahora hay los que... Sobre esto no tenemos nadie que... Los efectos positivos. Ya ves cuán sesgada está la investigación, la propia investigación en temas de nutrición. Entonces, hay algunos consensos, ¿no? O sea, en cuanto a seguridad alimentaria estamos mucho mejor ahora que en ninguna otra época. En cuanto a calidad de lo que comemos pues depende de lo que compres, ¿no? Pero los productos ultraprocesados se están viendo fatales. No conozco en detalle lo de la melatonina. O sea, no sabría decirte si... ¿Tú te suenas? No, no sé. Si hay una evidencia sólida de que, hombre, hay temas de que sí, vitamina D, que se ve que suele haber carencias en nuestras... Aquí hay algunos aspectos que sí que en una dieta normal de la que tenemos pues hay algunas cosas que hay carencia. Que si magnesio, que si vitamina D y quizás es bueno suplementarlas. Y hay productos que tienen más o también hay preparados para ello. Es decir, que sí que es importante. Pero a mí me incomodan mucho los temas de nutrición. De hecho, has dicho el jamón y en el Cazador de Cerebros yo estuve en el Congreso Mundial del Jamón en junio y hablaran de cosas súper interesantes, ¿no? De análisis genéticos de los cerdos para ver temas de distribución de grasa y cómo de alguna forma conseguir los mejores cerdos para hacerle el mejor jamón y más productivos y más grandes. O sea, al final es una industria, ¿no? Pero también temas de sostenibilidad, cómo cambiar la dieta no sólo de los cerdos sino en general del ganado porque sabéis que hay un tema de que el agricultor, o sea, 30% de lo que se cultiva va directamente a comida para animales y eso tiene un impacto ecológico muy grande y eso se intenta cambiar y tal. Pero había una parte nutricional y yo estuve hablando con una de las investigadoras que también investigaba los efectos cardioprotectores de los jamón con las grasas que tiene, con la sal que tiene pero argumentaba que había una molécula que venía a ser la versión del polifonel del vino algo que el átodo no sé qué que dice que atrapaba no sé que estaba financiado por el pozo claro y no, no pero ellos no influyen en lo que nosotros investigamos hombre pero si quieres que te continúen dando dinero no les vas a decir no es nada fácil distinguir la ciencia seria de la nutrición que la hay de en fin es muy complejo de las cosas más burdas sí la dieta del cordero adelgace comiendo cordero antes de que amanezca cuando no lo absorbes esas cosas tan burdas sí pero hay un terreno ahí en medio que bueno es que a lo mejor pueden decir algo que es verdad pero no toda la verdad a lo mejor si el jamón tiene un polifenol pero es que lo que dice espera pero eso tiene grasa saturada toda de lo más interesante en nutrición es todo el tema de la nutrición personalizada eso no se habla tanto porque todavía no tenemos pero igual que estamos hablando nutrigenómica yo cuando digo esa palabra me llevo la mano pero es muy obvio lo vemos que hay personas que tienen diferente metabolismo que les sienta hay gente que tiene hipertensión otras que no de alguna forma genética entonces incluso en el metabolismo del colesterol claro tú si sabes que tu perfil genético hace que tú puedas comer colesterol sin problema y no vas a tener colesterol alto del malo pues una información interesante o incluso con aceite de oliva me acuerdo en Valencia había una investigadora que entrevistamos que porque aquí el tema de las grasas lo interesante había una pregunta que era a ver que es más bueno una dieta alta en grasas insaturadas en grasas buenas o una dieta baja en grasas o sea la que es mala es seguro las grasas saturadas eso seguro pero lo que se hizo todos los estudios de Predimet cuando salió hace unos años ya que el aceite de oliva era muy bueno para la salud era porque demostraron que es mejor una dieta alta en grasa insaturada que baja en grasa pero esta investigadora dice depende de tu perfil genético hay como un 10% de personas que no es así entonces claro saber cuál es tu perfil genético para saber qué alimentos en principio te van a ir mejor o peor pues bueno es una de las vías más novedosas tú eres esceptico soy esceptico aunque bueno será por ignorancia en muchas ocasiones a veces el escepticismo es una forma de ocultar tu ignorancia que os iba a decir que uno de los vías que yo creo que van a abrir camino en los próximos años sobre nutrición es la falta de ella o sea el ayuno las virtudes del ayuno del ayuno intermitente en qué condiciones de las dietas de restricción calórica que han demostrado en todos los animales en que se ha probado y más allá de los animales en levaduras que es un organismo unicelular la levadura del pan o en gusanos moscas ratones ratas perros que alargan la vida o sea comer no me refiero a la dieta a la típica dieta hipocalórica que usamos todos cuando queremos perder unos kilos me refiero a comer mucho menos que eso a pasar un poco de hambre a pasar hambre sí teniendo un cuidado exquisito con que no falte ningún nutriente esencial vitaminas minerales esenciales hay que el ácido linoléico en que el aceite de oliva es rico es una grasa esencial porque no la podemos sintetizar pero lo último que he visto sobre el ayuno intermitente que es una de las pues nada esto está demostrado os estoy hablando de lo que yo por donde yo creo que van a ir los tiros el ayuno intermitente juega puede jugar un papel importante en la prevención del cáncer hubo un congreso en el CENIO el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en Madrid donde se presentaron datos interesantes al respecto y en fin yo creo que es más prometedora la línea de comer muy poco que la de comer ciertos alimentos milagro polifenoles y demás estamos comiendo demasiado demasiada demasiada grasa saturada demasiada proteína y demasiados hidratos porque con nuestra vida actual eso estaba muy bien cuando trabajábamos esto es en el campo ahora mismo estamos comiendo demasiados hidratos de carbono seguramente y hay mucho margen para reducir por otro lado además cuando los africanos decidan ponerse a comer carne es que esto va a ser un factor medioambiental muy importante también aparte de que va a causar una verdadera pandemia de enfermedades cardiovasculares y cáncer en África estamos ya en ello claro tú lo dices a un país pobre que no coma hamburguesas y se rían en tu cara tú dame una hamburguesa y me la como además si se lo dice desde un país Europa no tanto pero se dice Estados Unidos el festival de la grasa en la que vivimos que más que más vale hola buenas noches pues siguiendo el hilo de la conversación de la alimentación y la carne hace poco leí que se va a empezar a cultivar carne en laboratorio entonces desde el punto de vista ambiental quizás se pueda resolver el impacto de los gases de metano y todo por la ganadería pero que pensáis vosotros en cuanto como puede afectar eso a la salud de las personas al final estamos hablando de que tipo de carne si es procesada como se toma eso puedo hablar un poquito de eso porque la hamburguesa de células madre que tendrá ya tendrá ya 10 o 12 años la primera hamburguesa de células madre la hizo Google y estaba allí el Kurzweil Ray Kurzweil el jefe de tecnología de Google grabando todo con sus gafas llamaron a dos gastrónomos una gastrónoma y un gastrónomo partieron la hamburguesa en dos y se la dieron a probar tuvieron que partir la hamburguesa en dos porque eso había costado 3 millones de dólares en la hamburguesa esa que digo yo que si no bajan un poco los precios no se van a comer un rosco pero y dijeron que tenía la textura de la carne pero que le faltaba la grasa porque lo habían hecho con células madre de las que dan lugar a músculo las células madre van especializándose a lo largo del desarrollo y hay unas que dan lugar a músculos y no habían añadido células madre de la grasa con lo cual yo estaba más bien soso y le pregunté hace poco hace unos meses que pude entrevistar a Peter Singer que es un filósofo un ético un filósofo ético quizá de los más prestigios sobre el mundo es un australiano es el que ha promovido las legislaciones de que los grandes simios deben tener derechos humanos porque son realmente unos animales muy próximos a nosotros los chimpancés los bonobos los gorilas y los orangutanes y le pregunté él es vegetariano estricto por supuesto vegetariano de nacimiento y le pregunté por las hamburguesas de células madre le dije ¿se comería usted una hamburguesa de células madre? dijo sí porque yo no no estoy en contra de la carne porque esté hecha de un tipo de células u otra estoy en contra por el sufrimiento que produce al animal obtenerlas de manera que si las puedo si me las hacen con células madre yo no tengo ningún inconveniente ético en comer pero creo que ese argumento es convincente por otro lado es verdad que el problema medioambiental que causa una ganadería intensiva y sustención a los países actualmente pobres pero fíjate mira pensa interesante lo que la carne yo entrevisté también a Mark Prost o algo así es un holandés que también había hecho temas de carne artificial un filete y lo que decías de las células madre porque lo que nos cuesta más es la textura es decir crecer células madre pero creces con un filete sin las líneas de grasa por medio y todo eso y dices a ver esto solo puede despegar cuando sea igual de bueno como mínimo y más barato y sostenible y tal claro hacer un filete en una hamburguesa es complejo pero algo parecido al jamón de York o sea a veces compramos cosas hacemos sándwich más o menos claro hacemos sándwich con cosas o hay nuggets de pollo que dices que no han visto un pollo ni de negros que eso que es entonces para algo suculento no pero si logran hacer una especie de carne artificial que sea más barata eso es que al final es la clave que en el supermercado tú compres una pechuga algo parecido una pechuga de pollo o rebozada que no sepa muy diferente que pueda incluso venderse como más sana porque tenga menos grasa saturada y que sea más barata o sea para el día a día ciertas cosas es que ya sirve entonces los vegetarines ya toman hamburguesas se hacen con berenjela está muy buena realmente o sea va a haber sobre todo gente muy joven porque ahí pueden adoptar el vegetarianismo o el veganismo por una variedad de razones unas son de tipo ético otras son de sufrimiento animal otras son por el medio ambiente y otras por salud dependiendo de qué tipo de vegetariano seas tú pues puedes adoptar una solución de eso ahora tu pela estaba diciendo hace un momento que los alimentos ultraprocesados están bajo el punto de mirar esto ya es ultra hiper procesado pero yo creo que allí hay algo que lo del precio es fundamental porque claro el malpros dijo que le daba no sé cuántos años dijo que él confiaba pero creo que han pasado ya pero bueno siempre los periodistas siempre les preguntamos a los científicos ¿esto avanza y cuándo va a llegar a la sociedad? y se dice 10 años tengo que decir 10 años yo me he retirado y las reclamaciones al maestro ¿qué más? ¿qué más? allí hay una pregunta la azafata está sufriendo le trae como loco de un lado para el otro de la sala hola buenas noches vamos a ver mi curiosidad viene relacionada con lo que yo oí el otro día y luego yo leí algo también sobre el implante de un grupo de neuronas al cerebro de una rata entonces mi curiosidad es este tipo de actuaciones o de experimentos o de experiencias ¿qué puertas de investigación abren? pues el experimento estaba muy bien hecho y lo que te dice es una investigación muy básica es que las neuronas humanas se pueden integrar en el cerebro de la rata y son funcionales porque si caen por la zona uno de los sentidos más importantes de la rata es lo que captan por sus bigotes o sea que la presión que reciben en qué bigote y desde qué dirección les dan un montón de información sobre el mundo a la rata los humanos no tenemos el sentido del tacto pero no tenemos algo equivalente a eso sin embargo las neuronas humanas del tacto que normalmente se ocuparían de percibir el tacto de las manos de la lengua sobre todo la mayoría del homúnculo está concentrada en eso pueden sustituir a las de la rata que normalmente reciben las señales de los bigotes y modificar el comportamiento de la rata con lo que le hayas educado a hacer cuando le tocas un bigote bebe agua como en el perro de Pablo de manera que no hay ningún problema de principio es lo que demostró este experimento para que las quimeras cerebrales se puedan construir en el laboratorio las mayores utilidades son clínicas no obstante se pretende que sean clínicas no de este experimento en concreto que zonas del cerebro y en que condiciones pueden degenerar los los sentidos o provocar problemas de motilidad o desconectar las señales del cerebro de la contracción muscular como ocurre en las enfermedades neurodegenerativas etc y desde luego pues son experimentos polémicos desde luego porque tú imagínate que le implantas a un gorila un trozo de cerebro en el área de Broca que es donde se procesa el lenguaje no pero la pregunta esta que ha hecho usted es una pregunta que nos hacemos constantemente o por lo menos yo me la hago con la mayoría de noticias científicas que leemos y que dices cuán importante es esta noticia o sea merece la pena que la hablemos en el a vivir o no y es tan concreto yo me acuerdo haberla leído y la primera sensación es de que que chorrada es esta o sea no después leyendo vi que le daban una importancia trascendental no porque no es como decía Javier no es tanto el haber sido capaces de hacerlo no es ese experimento en sí sino es que abre una nueva manera de una nueva herramienta para investigar es decir tú ahora puedes tener neuronas humanas implantadas en roedores por ejemplo y probar fármacos que actúen sobre esas neuronas en funcionamiento vivas integradas en un cerebro y hacer más experimentos entonces lo veían como algo más tecnológico bueno tecnológico como un modelo nuevo o algo así un modelo de Parkinson por ejemplo claro y en este caso sí que lo vieron como algo pero me ha gustado esta pregunta porque a mí me pasa a veces ves noticias científicas que dices bueno esto es curioso no fue una locura un chalao porque de estas híbridos cerebrales se lleva hablando que yo sepa 20 años de hecho ya hubo un comité de ética dirigido por el filósofo Daniel Dennett que se ocupó de intentar establecer unas reglas de conducta sobre estos experimentos a qué zonas del cerebro se podrían implantar cuáles en fin esto puede dar lugar a cuestiones éticas de un interés indudable pero vamos es casi como éticamente está a la altura de resucitar a un andertal que es un individuo humano inteligente una especie humana inteligente que cuidaba a sus enfermos enterraba a sus muertos y a lo mejor si técnicamente se pueda se podrá cuando se pueda deberemos hacerlo que hace un andertal ahí en pleno siglo XXI metido en un laboratorio son hostia son cuestiones éticamente muy interesantes sin duda ¿hay alguna pregunta? bueno buenas noches yo tengo una pregunta y es que por lo que estamos hablando pues son cosas de que el ser humano ha hecho cosas con muchísima inteligencia o que necesita mucha inteligencia para hacerlo pero hay un estudio que dice que o una noticia de la cultura popular que el ser humano cada vez se está volviendo como más estúpido o menos inteligente ¿esto hasta qué nivel pensáis que podría ser cierto? de nacimiento no creo que se nazca no es que nazcan ahora no es que no sé no he oído no vamos no me extrañaría pero no no sé no sé a qué te refieres no sé qué tipo de evidencia o de sí bueno han salido estudios que igual pues claro el ser humano antes tenía que tener otras habilidades como por ejemplo cuando sobrevive en la naturaleza pues no es lo mismo que ahora o cuando se dice que también en países menos desarrollados puede llegar a desarrollar su inteligencia de manera diferente hombre que perdamos habilidades y mira yo tengo una anécdota me acuerdo una vez estuve en la dos veces de hecho en el Amazonas en una parte que se llama Yasuní y allí utilizan guías autóctonos de las tribus de allí para moverse por el Amazonas el Amazonas es o sea te pierdes al instante porque no tienes ninguna referencia solo hay árboles altos no puedes saber dónde está una dirección u otra y ellos tenían la capacidad que nosotros a ver yo seguro que genéticamente también la tengo pero en el entorno en que te educas o creces pues hay capacidades que se pierden sin duda y está pero bueno no puedo interpretar que la especie está perdiendo inteligencia de hecho hay un efecto que se llama el efecto Flint que indica lo contrario por lo menos en los países industrializados con alguna excepción la inteligencia o sea lo que mide el IQ o el consciente de inteligencia sea lo que sea si lo queréis llamar inteligencia hay mucha discursión sobre esto pero lo que mide el IQ está creciendo en los países industrializados desde hace décadas y nadie sabe a qué se debe esto mi hipótesis favorita es que es la nutrición que está mejorando pero hay escuelas psicológicas sobre el tema no no sé pero sí entiendo que puede haber habilidades habilidades que se van habilidades concretas que si miras solo esas dices hombre pues ahora los chavales de ahora no tienen estas habilidades pero es que tendrán otras también claro y en general yo creo que sí que los estudios muestran el cociente medio subiendo pero aquí hay una pregunta en cuanto por ejemplo a la evolución de la enfermedad de la Alzheimer en el tema en el tema por ejemplo de lo que sería el perfil espera que atrás no te estará leyendo en cuanto por ejemplo el perfil genético en estos momentos porque parece que hace unos años como que se hablaba mucho del tema de la Alzheimer últimamente como que ya no pasa nada pero como está el tema de la investigación de la Alzheimer en cuanto a esa evolución genética mayor nivel de estudios menor nivel de estudios según donde estés viviendo es un delío hay un pequeño efecto de la actividad cerebral sobre la aparición de los síntomas es un efecto muy pequeño un médico le dice a los pacientes que se pongan a resolver su locus para mantenerlos activos crucigramas lo que sea pero y sí hay un pequeño efecto que se puede medir pero es un retraso de unos meses en la aparición de los síntomas es poca cosa en cuanto a fármacos es interesante porque claro se están buscando fármacos para el Alzheimer desde hace mucho y y ha habido grandes decepciones un poco relacionado con lo que decíamos de 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 lo de integrar neuronas y tal o sea había fármacos que funcionaban en ratones modelos de ratones con Alzheimer que dices bueno es un cerebro que también tiene esa acumulación de placas de mielina y de todo tal pero que después cuando lo pasabas a clínica no funcionaba nada creo que esta semana Roche ha sacado resultados de un ensayo que tenían muy potente que tampoco ha funcionado el que se aprobó el ACUSEMAC este se aprobó un fármaco se aprobó diciendo que tendría efecto por la FDA pasado el tiempo también ven que no incluso hay gente dudando de la propia fisiología de la enfermedad si lo de la acumulación de placas es la investigación sobre Alzheimer tiene una tendencia preocupante a publicarse en notas de prensa y entonces es que al día siguiente la farmacéutica sube en bolsa así y claro y luego cuando tienen que publicar el trabajo con las revisiones científicas adecuadas aquello resulta que no funciona o no funciona como decía y claro la bolsa vuelve a ser así pero ahí no sé la parte genética sí que sí que se sí que se sabe que hay un componente genético que no es determinante es decir tú puedes tener sí hay factores sí sí tú puedes tener más predisposición pero no quiere decir que que esa predisposición la vayas a tener entonces hay otros factores que no conocemos que seguro porque cuando una persona tiene ese gen y no lo y no sufre Alzheimer y otra tiene ese gen y sí sufre Alzheimer es que algo más hay que no que los diferencia y no lo sabemos pero no es una genética simple claro nada que ver nada mendeliano que se correlacione con un solo gen o con unos pocos hay efectos poligénicos pequeños efectos de muchos genes a la vez y pero bueno el despiste sigue siendo completo sobre las causas de Alzheimer o sea el grado de despiste que tenemos con eso alguien habla de virus el otro habla de eso de la falta de actividad intelectual pero como ejemplo en junio o mayo estuve moderando una mesa redonda con investigadores de Alzheimer y es un tema que en el cazador de cerebros llevamos ya siete temporadas no hemos tratado todavía y le dije a uno de ellos es que claro es que cuando leo no veo nada nuevo no veo nada muy nuevo con lo que acogerme para hacer un capítulo y y le dije no no pero si que hay cosas si que hay cosas bueno a ver cuéntame cuéntame y no encontré suficiente ni para hacer un capítulo como para decir hombre puedes hacer obviamente un capítulo explicando lo que es Alzheimer pero claro nosotros yo en el cazador de cerebros siempre quiero intentar decir algo nuevo no solo no hacer les digo a los guionistas no podemos decir cosas que se podrían haber contado hace cinco años tenemos que contar cosas que son que sean nuevas por ejemplo puedes saber si tienes tu disposición para la enfermedad si eso pero y que claro y te fastidia te fastidia saberlo pero claro de hecho hay hay una de las cosas que más gracia me hizo de de Jim Watson de Watson y Crick los descubrieros de la doble hélice Watson estaba vivo todavía y hace cuando empezaban los genomas personales no a principios de los años dos miles le pregunté si se había hecho el genomas dice si me ha convencido una empresa de que me lo lea pero os he dicho que me lean todo menos el gen APO B2 que es un de ter uno de los factores genéticos más importantes al cine pero no quieres saber si tienes predisposición genética al cine y no no puedes hacer nada esta semana ha salido la nave que va a llevar humanos a la luna habla'nos de eso habla'nos de eso cosas tan cercanes como la medicina nos gusta la nutrición las enfermedades yo el que había llegit recientment respecte a les enfermedades neurodegeneratives como el Alzheimer es una relación estreta con unas bacterias de la boca es posible estudios de 2021 no es prou recient que relacionen eso una mala higiene bucal y una bacteria determinada hace poco el otro día venía había un biólogo en el país que decía que mantener la boca limpia y sana era importante para muchos aspectos de la salud no sé no de la salud sino de enfermedades neurodegenerativas que bacterias de la boca puedan afectar a ese aspecto no lo sé yo no no sé no sé si te se responde claro o sea no sé es que eso es lo que nos pasa que nos nos intuixo que si depende lo estable que siguen los microbiomas de cada uno es decir hay una parte de bacterias en la boca que cambia en función de si comes una cosa comes otra o si te laves más los dientes o menos y eso pues imagino que es más difícil relacionarlo con el Alzheimer luego es verdad que parte de nuestro microbioma es muy personal es decir igual sí que hay unas cuantas bacterias que tanto intestinales y que son difíciles de cambiar pero se pueden con probióticos y con historias o de la piel y tal del olor corporal que son como muy personales quizás no he leído el estudio pero puedo imaginar que si han encontrado alguna asociación en que algunos metabolitos que tengan estas bacterias puedan contribuir a algún proceso metabólico que no creo que sea una relación directa pero que no me parece neurotransmisores serotonina en los destinos o sea no me parece le podría dar crédito pero claro no es absurdo pero no no te sabemos responder o sea lávate los dientes de esta noche eso sí claramente bueno si me permiten otra pregunta sí claro hace un par de años en el máster de educación encontré un estudio y profundicé en ello sobre las neuronas espejo como un mito que Rizzolatti le dio mucha relevancia en la sociedad también apareció como muy funcional para la empatía para también recuperación si has perdido la movilidad de las neuronas motores de una parte pero no sé hasta qué punto es mito o es realidad porque o sea se exageró se exageró mucho se exageró existen no es un mito pues es que tampoco tiene tanto interés ya sabemos que la imitación es un mecanismo de aprendizaje fundamental lo sabemos desde hace siglos pero son muy activas en bebés en niños en animales pues para aprender sí que existen estas neuronas que se activan cuando ves a la otra persona o al otro animal haciendo un gesto o una acción y que es como que preparan tu cerebro también para hacerlo y eso en las etapas infantiles ahora bien se descubrió que quizás podían el cerebro adulto también estar un poco activas haciendo los espejos y de allí ya claro empatía y se exageró pero la psicología es otro asunto después de la nutrición que hablábamos en que es muy a veces es muy difícil distinguir la investigación sería de no quiero meterme con mis amigos argentinos además están grabando es verdad esto se puede ver en Buenos Aires en cualquier momento ¿parlan de la yuna? sí fantástico bueno ¿por qué pensáis que han tardado 53 años en volver? ah porque no sí porque no es y encara tengo el dubte de cuán interesante es volver ¿vale? porque o sea ellos fueron a la luna desde el 1969 al 72 era o 70 no sé unos cuantos años se fueron seis o siete veces pero ya todo lo que tenían que hacer allí ya lo hicieron es decir llegó un momento donde no tenía impacto no generaba portadas del New York Times que llegara otro hombre a la luna los astronautas se quejaban de que llegas a la luna y ni siquiera abres el telé ya no tenía impacto social lo que era recoger muestras ya habían recogido muestras no tenían nada más interesante que hacer y dejaron de ir entonces bueno hubo una crisis porque claro nunca ha habido otra vez un cacharro tan potente como el Apolo para llevarlos arriba entonces porque no no se hace de un día a otro un transbordador así entonces yo creo que ha habido algo un poco geopolítico también en este programa Artemis para volver porque China parece China no se sabe muy bien lo que está haciendo en temas de exploración espacial pero está interesada ¿no? y están argumentando que que se enviarían geólogos que hay varias razones ¿no? construir una base lunar que sea el paso intermedio en ir a Marte cosa que es una gran discusión incluso dentro de los propios especialistas de si ir a Marte one way o sea sin parada necesitas un sin vuelto sin regreso ¿no? ay perdón one way sí no esto es otra cosa no no digo sin parar por la luna o sea sabiendo que el cohete salga directamente la tierra y vaya a Marte y otros dicen no es mejor parar en la luna porque allí como hay menos gravedad pues puedes coger más impulso con menos combustible y tal y entonces para explorar esta posibilidad pero es un dineral lo que es el proyecto Artemis y el proyecto Artemis esta esta semana ha salido la nave es el transbordador el SLS que dará una vuelta cerca de la luna y verá que si todo va bien entonces 2024 hará lo mismo con astronautas darán unas vueltas por la luna y si todo va bien en 2025 ya harán una tercera misión en el Artemis 3 esta semana ha salido el Artemis 1 que ya dejará otra vez humanos incluyendo una mujer y una persona de color eso es tan comprometida la NASA en que sea así en la luna en 2025 y argumentan eso que para recoger muestras pero es que a ver los robots que tienen en Marte ya recogen muestras no se hasta que punto hace falta un humano tiene mucho más impacto en ver astronautas humanos pero solo por impacto los 90 y pico millones que valen es lo que buscan un poco ya la primera llegada a la luna ya fue un intento de Kennedy que no lo llevó a verlo el pobre fue un intento de ganar a los rusos en algo le dijo a ver que podemos hacer que le ganemos a los rusos porque la la primera el primer humano puesto en órbita lo habían hecho los rusos fue Gagarin y llevaban ventaja en la carrera 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 tampoco el interés científico de llegar a la luna en el año 69 era tan enorme si lo pensáis hemos traído cuatro piedras de allí hemos comprobado que si tiras una pluma y una piedra ganan la misma velocidad como predijo Galileo pero realmente sobre todo era un un tour de force voy a enseñarles a estos rusos como se hacen las cosas y yo creo que algo de esto ya habla también porque mandar misiones tripuladas pues es una marcada seguir grabando a mí hace un tiempo me decían que Estados Unidos tenía Estados Unidos líder a nivel científico es el líder mundial sin discusión pero China va creciendo a un ritmo que había un miedo de que en algún momento con indicadores de publicaciones científicas de universidades de tal China pudiera pasar por delante y que temían que la demostración final de que China por fin ha superado a Estados Unidos fuera poner a un chino en la luna y entonces yo creo que sí que hay algo geopolítico yo creo que científicamente es bullshit lo que nos están diciendo porque al final lo que pasa es que el dinero no es infinito y eso pasa en ciencia o sea dentro de la NASA si tú dedicas mucho dinero a eso la NASA tiene el presupuesto X 19.000 millones al año o por ahí debe ser si lo gastas en una cosa no lo gastas en otra entonces hay muchos proyectos que se podrían hacer si no se hubiera hecho lo del Artemis entonces internamente hay toda esta lucha y posiblemente si miramos solo ciencia producción científica tiene más sentido gastarse el dinero del Artemis en otros proyectos de sondas y de telescopios y tal que no que no en eso pero bueno hay otras al final no es solo ciencia lo que sobre todo la ciencia espacial tiene unos componentes geostratégicas muy importantes ahora mismo los satélites espía son prácticamente los venden casi en las piperes y China está muy fuerte en comunicaciones cuánticas en avances de investigación en comunicaciones cuánticas entre satélites y tierra han hecho han publicado ya algún experimento en ese sentido y bueno no sé como se habla de una internet de la internet cuántica como al siguiente gran paso tecnológico entiendo que no solo ya por cuestiones militares sino por por cuestiones económicas de espionaje industrial durante la anterior legislatura la de Donald Trump se declaró la guerra a la ciencia china empezaron a echar científicos chinos sacaron esposao al jefe de química de la universidad de Harvard el FBI lo sacó esposao del campus porque tenía una serie de colaboraciones con China la verdad es que bueno ganaba mucho dinero pero no eran secretas él había estado asesorando para que montaran allí laboratorios de su especialidad que son la micro la nanotecnología y bueno y Joe Biden no ha interrumpido esa esa guerra industrial o sea que hay una obvia preocupación en en el gobierno norteamericano por los avances de China avances científicos tecnológicos de China con respecto a los avances en la salud y distintas hace muy recientemente han varios científicos e investigadores han dicho en base a un a un cálculo no me acuerdo a un cálculo matemático que la esperanza de vida máxima la la sitúan ahora mismo en 150 años máxima no la esperanza de vida media es posible es posible que ahora mismo entre comillas ya hayan nacido los primeros humanos que vayan a vivir bastante más de esa edad yo creo que sin sin aquí es el tema del antienvejecimiento hay dos tipos de antienvejecimiento el el que tenemos ahora que es el cuidarte mucho hacer mucho ejercicio tener buena salud buen acceso médico las prótesis una medicina mucho mejor y tal y con eso puedes podrías llegar quizás al tope es como si te cuidas lo máximo posible puedes llegar al tope pero yo creo que este tope no está en 122 122 años es el caso registrado o sea que nos coste porque porque sobre esta también hay mucho cuento chin no pero ponle que si realmente el tope fuera 140 o 150 pues bueno de esta manera pues quizás sí podría aquí el tema es el segundo tipo de antienvejecimiento que ya es el el terapéutico o sea el farmacológico el terapéutico el regenerar es decir si ya empiezas a modificar genes o a sustituir unas piezas dañadas por otras nuevas a a inyectar los genes terapia génica con telomerasa que es reparar no sé qué o luchas contra las células senescentes que es otra manera todo lo que está intentando Altos Labs la empresa que en parte está financiada por Jeff Bezos entonces si tú logras o sea rejuvenecer algunas partes de tu cuerpo a nivel celular entonces los que argumentan que esto se puede hacer dicen que bueno que es teóricamente ilimitado en el sentido de que si tú vas envejeciendo y rejuveneciendo pues puedes ir casi hacia atrás yo obviamente no creo que eso sea viable particularmente porque tú puedes ponerte un hígado nuevo hecho con células madres clonadas pero un cerebro nuevo porque ese es otro no eres tú pero si es verdad que dices una persona que nazca ahora si dentro de 30 o 40 años están disponibles estas técnicas para extender la vida más allá de lo natural bueno entonces sí que podría haber nacido alguien que superara estos 150 porque es que al final de 150 la cuarta ley de Clark por el escritor de Asturcler dice que cada vez que un científico viejo dice que algo es imposible se equivoca pero vamos sí indefectiblemente o sea que decir que algo imposible son ganas de meter la pata vamos claro con objetivos menos modestos los cardiólogos dicen porque la mayoría de la gente se sigue muriendo infarto pese al cáncer y todo lo demás dicen que los niños que nacen que están naciendo estos años ya tienen una esperanza media de vida de 100 años aunque ahora esté en 80 y pico eso es la media pero los niños que nacen ahora ya tienen una esperanza de vida de 100 años o sea que la esperanza media sí va a ir subiendo y sí que lo que sí ven es que el número de centenarios ahora es muy hay seguro que en el COI hay alguna persona centenaria pero dicen seguro seguro pero dicen esto sí que va a crecer porque la gente que ahora pone el acceso a la medicina que se cuida que tal tiene una esperanza o sea la media continuará porque ahora pero personas centenarias dicen que los números van a crecer mucho hay una pregunta aquí bueno yo quería ¿qué libro de ciencia nos recomendáis? ¿de ciencia en general? porque hay libros muy buenos de física yo te recomiendo a Brian Greene es mi autor favorito en física libros de ciencia en general hay una historia de la ciencia de John Grievin que está editada ya hace en la primera década de este siglo que está muy bien pero bueno es un enfoque histórico ¿no? hay que pero libros de ciencia en general no hay muchos para mí fue muy importante uno de ellos uno que escribió Isaac Asimov que era gran guía de la ciencia o guía de la ciencia o algo así y fue importante cuando lo leí de adolescente fue importante para orientarme hacia unos estudios u otros sí yo siempre como esta pregunta a veces me la hacen y siempre me digo la breve historia de casi todo de Bill Bryson bueno es el buenísimo es muy bueno es muy general y es es que es a veces digo el ladrón de cerebros también pero eso lo cortáis ¿sabéis que Pera tiene una gran pasión por el autobombo? eso no sé el bombo el bibliotecado cuando digo esto nos queda una última pregunta que es la última que se facilita no me fastidiéis bueno pues la última no sé si es fácil o sí a ver todas las o muchas de las tradiciones espirituales religiosas etcétera orientales y también occidentales parece que hay como una tendencia a defender mucho de lo que de lo que nos han enseñado los antiguos a partir de la física cuántica ¿cuánto hay? nada cero cero no te estoy diciendo que la meditación no sea buena ni nada esto es muy posible que lo sea pero pero lo que tiene eso que ver con la física cuántica es nada o sea o sea Tagore no sabía nada de los quantum ni de nada no es que además la cuántica es que opera solo en lo atómico es que a nivel de molécula incluso y ya no de célula de molécula es que ya no ya no opera la cuántica lo que pasa es que suena muy bien eso es el libro es este psicoanalítico estos oyen campanas y enseguida lo apliquen al ancestral arte de ganar dinero que es a lo que se dedica sí mira yo tengo un ejemplo yo escribo un libro sobre ciencia y sexualidad ya estamos otra vez no pero por ejemplo había como empieza cuando empieza a hablar de sexo no nos va a poder bien los que practican las profesoras o profesores tántricos saben un saben muchísimo de sexualidad pero cuando intentan explicar se meten en en cosas muy esotéricas o sea ellas pues notan que de alguna forma se siente más cosas aquí o allá pero los chakras se inventan los chakras o los meridianos es que la energía que viene porque tú tienes unas respuestas unas sensaciones en el cuerpo que te creas un lenguaje para explicarlas no es el lenguaje científico pero creas un lenguaje y entonces pues esta gente que oye que la cuántica la comunicación la sensación de estar en dos sitios a la vez ostras pues esto es la conciencia esto es no sé qué pero pero las notas de cata de los vinos digo es armonías del monte bajo había un sexólogo que sabía mucho de la ciencia del sexo y yo le entrevisté y dije bueno pero si tú le preguntas a mi mujer te dirá que yo no sé nada de sexo ¿vale? es interesante que lo contrario el sexólogo sabía mucho de sexualidad en cuanto a academia cómo funcionaba el cuerpo todo eso y nada a nivel práctico y el tántrico era lo contrario sabía mucho a nivel de práctica y tal pero de teoría y tal o sea súper sesgado pero bueno yo creo que en esto yo me voy hacia los tú también te vas a los temas que más te más cercanos de sexo yo no puedo dar una charla sin que salga el tema tengo que meterlo de alguna manera está bien tú has visto la edad media de esta audiencia bueno Javier bueno vamos a hacer oye tirémonos tirémonos una foto tirémonos una foto con el público aplausos Gracias.